Lograr la calidad es uno de los retos por los que, a través de diferentes programas y acciones, hemos trabajado día con día en las escuelas de educación básica de los 58 municipios. Cada uno de los programas que opera la Secretaría de Educación están pensados en ofrecer alternativas serias a nuestros estudiantes con miras a que eleven su calidad formativa y puedan desarrollar las competencias que hoy en día establece la Sociedad del Conocimiento, que ha marcado un antes y un después en la organización escolar de nuestro Estado. Para ampliar el índice de permanencia escolar e impactar en la economía de Zacatecas, el gobernador Miguel Alonso Reyes hizo entrega de tarjetas de certificación de escuelas de tiempo completo que permitirán que más de 46.000 niños, niñas y jóvenes puedan reforzar las competencias en lectura, escritura, arte y matemáticas, lo que les ayudará a obtener una mejor calidad educativa. 125 millones de pesos fueron invertidos para esta entrega a los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria, los cuales se verán reflejados en los municipios que ya cuentan con las certificaciones y los que recién las obtuvieron como lo son Pino, Sainalto, Ojo Caliente, Guadalupe, Panuco, Tacualeche y Genaro Codina. Somos testigos de las acciones positivas del gobierno de la República y del gobierno del Estado que se traducen en resultados como los de hoy. Entregamos recursos por 125 millones de pesos, apoyo que se utilizará para la compra de bienes perecederos en 350 planteles del Estado. Cada institución educativa recibirá aproximadamente 357.414 pesos y con ello se beneficiará a 46.323 estudiantes de toda la entidad. Con este apoyo se suministrará a las alumnas y alumnos alimentos y bebidas nutritivos, higiénicos y con el aporte calórico específico para la edad y condición de vida de cada uno de los estudiantes. En el plástico anunciamos que los resultados de lectura, escritura y matemáticas muestran una mejora sostenida en las escuelas de tiempo completo, no sólo de Zacatecas sino de todo el país, lo que demuestra que esta propuesta pedagógica impacta en la calidad educativa. El dinero para la elaboración de alimentos se gastará en su mayor parte en pequeñas y medianas empresas, negocios, comercios, cuyos propietarios son Zacatecanos. Avanzamos en el objetivo de elevar la calidad en la educación. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.